Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, me arrepiento de todos los pecados que he cometido, y me pesa de todo corazón, porque con ellos te ofendí a ti, que eres tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Preparatoria Dios Padre bueno, que para ejemplo del mundo y honor de la Iglesia, transformaste la vida de San Antonio Bat, en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Concédenos que le imitemos en el camino de la vida evangélica, y que merezcamos por su intercesión, vencer como él, las tentaciones, y vivir en la voluntad de Dios. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorioso Abad San Antonio, en quien la llama del amor de Dios pudo tanto, porque por él dejaste todo, bendiste tus bienes, y lo diste a los pobres, y por él te fuiste a vivir al desierto, y frente a los herejes, defendiste el Evangelio de Jesucristo, con riesgo de tu propia vida. Nosotros, alabamos esta virtud en ti, y por ella, te pedimos, nos alcances del Señor, poderte imitar, y en la escuela de tu forma de amar, aprendamos a amar al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo, como tú. Amén. Perdón, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, según tu clemencia infinita, conforme a tu gran misericordia. Borra mi maldad, lávame bien de mi culpa, purifícame de mi pecado, reconozco mi delito. Siempre lo tengo a la vista, solo contra ti pequé, hice a tu vista el mal. Tus palabras son verdaderas, recto es tu juicio. Nací en la iniquidad, en el pecado me concibió mi madre. Te complace la sinceridad de las almas, me enseñaste la sinceridad profunda. Rocíame con hisopo, y quedaré puro, lávame y quedaré más blanco que la nieve. El Señor es mi pastor. El Señor me apacienta, tengo todo, me hace recostar sobre la verde hierba, me hace descansar junto a las aguas, para reparar las fuerzas de mi alma. Con su nombre me lleva, por senderos rectos, aunque camine por valle tenebroso, ningún mal he de temer, pues vas conmigo. Tu bastón y tu callado, en ambos yo confío. Ante mis enemigos sirves mi mesa, unges mi cabeza con aceite, llenas hasta desbordar mi copo. Tu bondad y tu gracia estarán conmigo, todos los días que mi vida dure, vivir en la casa del Señor, todos los días de mi vida. Que todo cuanto vive y respira. Alabad al Señor, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en el cielo, donde está su poder, alabadlo por sus proezas, alabadlo como merece su infinita grandeza. Alabadlo con trompeta, alabadlo tocando el aúd y la cítara, alabadlo tocando el pandero y bailando, alabadlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Todo el que respire, alabe al Señor. Alabad al Señor. Dichoso Abad, San Antonio, humilde, paciente, modesto, casto, prudente, misericordioso, amoroso, celoso y constante. Rendidamente te suplicamos, por el alto grado de gloria, a que te elevaron tus virtudes. Nos asistas de continuo para que nuestros pensamientos, palabras y obras, vayan siempre dirigidos al servicio de Dios y nos ayudes en todas las aflicciones y riesgos de esta vida. Pero especialmente te invocamos por patrón, para que nos acompañes y defiendas en la hora de nuestra muerte, no permitiendo que el enemigo se acerque a nosotros. Y cuando seamos presentados en el Tribunal Supremo, seas nuestro protector y abogado. Y de esta suerte confiamos que juntos alabaremos al Eterno Creador por los siglos infinitos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.